Rodolfo Palomo, aficionado de los Tigres, se mantiene aún en terapia intensiva a una semana de que fue golpeado salvajemente por hinchas de los rellados del Monterrey en la colonia Nueva Galicia. El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la Ocavazos, informó que el joven de 21 años se le retiró ya la ventilación mecánica intermitente y que permanece con debilidad del lado derecho del cuerpo y continúa con oxígeno y monitorización de signos vitales. Para Noticial.mx, Rodolfo García.